Pa, 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 prara, pa, prara, pa, prara Ella era una marioneta huyendo con su maleta de un cabrón titiritero, un titiritero mal nacido que la atrapó con sus hilos para arrastrarla de izquierdo Ella era una marioneta del montón, abandonado en la acera por una falsa titiriterera y traduzarlo con sus dos manos vertidas cuando ya no le valía, sin más razón lo veo Ella rota por el miedo, el perdido y sin salida en los oscuros de la noche, por los bosques de la vida se encontraron tiritando allí los hombres de soledad y de miedo Y se miraron, y se sonrieron, ella le dijo abrázame, él dijo quiero Y junto frente a una hoguera fueron curándose sus maderas El balizó sus mejillas, ella con mucho cuidado le arrancaba la chilla Ella cosió con cariño lo roto de sus cochuras Y él le pintaba de blanco el negro de sus quemaduras Y cuando se desataron los hilos de sus dos manos De repente amaneció Allí amores que te matan y otros que te resucitan Amores que son veneno y otros son agua bendita Que te enferman o te sanan, te liberan o te atan Y otros que te dan la vida Y en esta historia que aquí te traigo un consejo ayer contigo Corre y huye cuando sientas que un amor te está matando Corre sin miedo ni a la edad, ni a frío ni a la soledad Que en algún sitio otro amor te está buscando